Estos son los cuatro temas más mencionados en las redes sociales. Esta es la tendencia mundial. Es tendencia en Instagram. 63 personas resultaron heridas, una de ellas grave luego que una serie de tornados azotara la región de Saitana, cercana a Japón. Por el temporal, 110 casas fueron totalmente destruidas. Es tendencia en Twitter. La nadadora estadounidense Diana Ayad consiguió unir las costas de La Habana y Key West en la Florida. A sus 64 años de edad, completó el recorrido de 166 kilómetros que comenzó el sábado pasado. Es tendencia en YouTube. 30 caballos de la policía protagonizaron una estampida en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, dejando como saldo a una persona herida y 11 vehículos dañados, informaron las autoridades. Es tendencia en Twitter. Un retrato gigante del Papa Francisco apareció en los campos de la ciudad italiana de Verona. El artista Darío Gambarín utilizó un tractor para crear la imagen de 100 metros de ancho, titulada Libera Amor.